Eurodólar, estamos en un segundo impulso bajista, ya muy avanzado, por cierto, tenemos un objetivo pendiente en este 1.325, que no hemos llegado, se ha quedado a poquitos pips, pero no hemos llegado, se ha quedado a 20 pips, algo así, y lo más normal es que lleguemos a objetivo y luego ahí ya veremos. Aquí si quitamos zoom y trazamos un fivo, desde mínimos hasta máximos, vemos que desde luego una zona muy buena para empezar a hacer trading no es este 1.325, 1.32, coincide con un 61.8 y la probabilidad aquí de que rebote ya una vez ha conseguido la estructura puede estar ahí, no parece que sea el mejor momento de entrada corta, es un par que parece que está abocado a caer, por lo que cualquier corrección que haga el cista se aprovecha y aquí solo se nos ocurren un par de ideas o bien, si metemos zoom, intentar buscar algún patrón de giro. Aquí en esta zona que queda bastante cercana, 1.3330 o si vamos a irnos a Elliot y si pensamos que esto son las líneas que he marcado, esto es la onda 1, esto es la onda 2, onda 3, onda 2, o sea, perdón, onda 4, que es del mismo tamaño que la onda 2 y la onda 5, lo que podríamos ver al par un poquito más abajo simplemente por Elliot. Ahora lo único que se me ocurre es intentar colocar un shell, es decir, una venta, cuando corrija al alza, el shell estaría más o menos por esta zona, 1.3427, si es capaz de subir, que no lo tengo yo tan claro que vaya a subir tanto, pero si sería, o bien colocar una orden a ciegas por aquí, con un stop loss ya a ojo por encima del 61.8 de lo que lleva de segundo impulso al cista, por encima de este 1.3540, para ir a buscar el 1.3215 o bien buscar algún patrón de giro, que sería lo más correcto en vez de poner una orden así a ciegas por estos niveles, buscar un patrón de giro para buscar este 1.3215. En ningún momento comprar, aunque parece que con la velilla de ayer, si metemos zoom, parece que puede y que tiene ganas de corregir los indicadores. Están como están, están en sobreventa, están además buscando divergencia. Voy a levantar divergencia, puesto que aquí hay un nuevo mínimo sobreprecio. Y en indicadores hay máximos, en el estocástico, en el RSI y en el MAC, pero vamos, tampoco le daría mucha importancia a la divergencia en este caso, teniendo, como tenemos un objetivo por impulso y teniendo un objetivo por igualdad, y teniendo un objetivo simplemente por llegar al 61.8 de todo este ramo, por lo más normal es que cuanto menos lo esté. Precaución con entrar, hay un montón de pares mejores, si llegamos al par a este 1.3215, desde luego no parece el mejor momento para entrar a hacer trading aquí. Es más, parece incluso un buen momento para salir, un buen momento para ajustar operativa, no sea que esto le den por rebotar ya por confluencias del 61.8 y por terminar una estructuración. Así que, par que desde luego que se puede ganar en los dos lados, como en casi todos los pares, o como en casi todos o como en todos los pares, pero par que es lo más aconsejable, da la sensación, viendo ya lo que está haciendo, que cualquier corrección alcista se aprovecha para vender, que parece que es el trade y el camino más cómodo de este par. Muchísima precaución con buscar largos, porque ya una vez perdimos el 1.355 después de esta estructuración, parece que esto puede seguir cayendo y cayendo un poquito más. Incluso fijaros por Elliot, podríamos ver niveles cercanos al 1.2950 y no pasa nada, y todo tendría también su explicación técnica. Precaución con la búsqueda de largos y hasta que no lleguemos aquí al objetivo, al 1.3215, pues todos los largos bienvenidos sean para aprovechar para vender. Ya sin más, un vídeo rapidito, no hay mucho más que decir, la estructura está aquí desde hace ya unas cuantas sesiones, y precaución con los largos, porque hasta que no lleguemos a este nivel, pues ahí serían papeletas, más que a este nivel, exactamente al punto, al 1.3215, que es que además no es buen punto para entrar a diario. Una vez llegué ahí, lo que hay que hacer es bien ajustar operativo, bien salir por patas, porque es que es un 61.8 y a lo mejor aquí se la toma la tremenda y rebota y rebota con ganas. Desde luego no es un buen momento para entrar a cortos en un 61.8. Precaución y hasta que lleguemos al 1.3215, pues parece que los cortos por lo que es por técnico, mandan. Un saludo y ya nos vemos en el siguiente vídeo y con normalidad ya en los seminarios a partir del 18 de septiembre. A ver, lo quiero decir bien. Sí, el 18 de septiembre empezaremos con los seminarios. Un saludo y nos vemos.